¡Suscríbete al canal! Luchando nos hacéis visibles, sois nuestra cabeza Frente al Parlamento todas las semanas sois la fortaleza De un grupo invisible que clama justicia con honor y fuerza De un grupo invisible que clama justicia con honor y fuerza Sois todos mayores, todos luchadores, sois nuestra bandera Reclamáis derechos que nos han robado por España entera En Europa dicen que tienen que darnos lo que es nuestro en tierra Se hacen los sordos, los locos, los tontos, sois pura miseria Se hacen los sordos, los locos, los tontos, sois pura miseria Diecisiete años han pasado y sigue esta nuestra guerra Donde el dirigente se cree poderoso y es solo tragedia Este colectivo seguirá luchando con toda entereza La razón le ampara, la verdad le alumbra y tiene la fuerza La razón le ampara, la verdad le alumbra y tiene la fuerza